El baile ya ha comenzado, año importante, a lo que ha dejado La tumba toda la selva, el capicar de mamá le duele Te despieres que toda la noche, el dulce río de las escrañas Bailando a este vecino, que era lo bueno, que era lo bueno Nochecitas, doña gerenia, aliente, pura, doña, llan La luna sobre el verón, y los luz brillantes, se ve para más El baile de las escritas, dulce y flagrante, como las flores Y ya no hay paisa, la fe, los chamos de amores Y... Y... ... Y... Telecita, Telecita, te acuerdo, lluvia y te acuerdo, luna Disculpa por los campos, te acuerdo, piensa que no perdí mi alma Han pasado muchos años, pero tu pueblo nunca te olvida Bailando por la sabalía, para que tu alma sigas en ti En la llave de la telecita, lucid fragante como las flores Y todo la fuerza de la remorciada de amores Ok Ok Voila Justo ahora yo me vuelvo a enamorar De aquellos ojitos negros Justo ahora que mi amiga soledad Me acompañaba en silencio Justo ahora, justo ahora Yo me vuelvo a enamorar Justo ahora siento yo en mi corazón Que da la cual muy travieso Y ahora en mi corazón Que siempre vivió en mi corazón Justo ahora, justo ahora Yo me vuelvo a enamorar El amor es justo ahora Ya que el mundo me encuentro Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que el mundo va a nacer amarte Y no te puedo olvidar Justo ahora Justo ahora una vieja rebelión Se ha vuelto toda esperanza Justo ahora me empezaba a acostumbrar A no enterar mi confianza Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora miro al cielo y estás vos Como una flor de sojada Justo ahora me entregas el corazón Así sin pedirme nada Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Yo me vengo a enamorar Yo me vengo a enamorar El amor es justo ahora Y aquí en tu plaza es tu plaza Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte Y no te puedo olvidar ¡Gracias!